Toño, déjame leer también esto que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Después de ayer, llega la veda. Morena emite reglas de veda por encuesta. ¿Qué está prohibido para los aspirantes? Bueno, pues, debo de decir que esto de los recorridos ha sido todo un éxito, y a pesar de los jaloneos, quien puede adjudicarse parte de este éxito es Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien ha estado encabezando conferencia de prensa tras conferencia de prensa, y ahora la dirigencia de Morena publicó las reglas de actuación para los aspirantes a la candidatura durante el periodo de veda por las encuestas. De acuerdo con las reglas compartidas por el equipo de prensa de la secretaria general del partido, Citlaly Hernández, los aspirantes a obtener la coordinación de defensa de la transformación deberán abstenerse de cualquier acción o formular declaraciones relacionadas con el proceso interno a partir de la pasada medianoche. O sea, desde las cero horas de este lunes, 28 de agosto, y hasta el 6 de septiembre, día en que se publicarán los resultados de la encuesta con el nombre del coordinador o la coordinadora. Y cito, durante este periodo, la y los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación, sus equipos de trabajo, así como dirigentes, militantes y simpatizantes, incluyendo a servidores públicos, liderazgos y cualquier otro que participe en el movimiento, deberán abstenerse de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso en los términos de este manual. Así se lee en las reglas publicadas por el partido. La VEDA comprende tres etapas. El levantamiento de encuestas del 28 al 3 de septiembre, del 28 de agosto al 3 de septiembre, o sea, ya. El procesamiento de información del 4 al 6 de septiembre y el resultado el 6. Ahora sí que, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, por allá en Guerrero, que no vayan a quedar muy tristes los aspirantes que no ganen la coordinación. Así lo dijo el presidente, pidió a los aspirantes que resulten perdedores en la contienda, que no se pongan muy tristes y no se den por vencidos a la primera. El mandatario federal dio su consejo durante un evento realizado en el municipio de Costa Chica de Guerrero. Ahí el presidente recordó sus años como opositor, donde compitió tres veces a la presidencia de la República y dijo lo que es evidente, que no fue fácil llegar a Palacio Nacional.